De última hora, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propone analizar si es posible un amparo liso y llano a favor de Alejandra Cuevas. La señalada se encuentra en prisión, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Otros ministros como Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loreta Ortiz se pronunciaron a favor de la iniciativa de Saldívar de amparar a Alejandra Cuevas y ir en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán de reponer todo el procedimiento. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. Diez a las dos, información a ritmo digital. La 1. El periodismo en México. Profesión asediada y mortífera en tiempos de paz. El jueves 10 de marzo pasado, la eurodiputada catalana Diana Riva expuso que en México defender la libertad de expresión, el medio ambiente o los derechos humanos es un trabajo de altísimo riesgo que puede costar la vida. Agregó Riva que deben cesar los mensajes que el propio presidente López Obrador lanza todos los días en contra de los periodistas. La resolución del Parlamento Europeo para pedir a las autoridades mexicanas que garanticen la protección de los periodistas se aprobó por 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones. La resolución desató este mismo jueves en la noche. Una respuesta furibunda del gobierno de México a través de un comunicado que después se supo fue escrito en un vuelo por el presidente López Obrador y su vocero Jesús Ramírez en el que cuestionó duramente a los eurodiputados y desestibó la resolución del Parlamento Europeo. La misiva del presidente mexicano califica a los eurodiputados de borregos, injerencistas y golpistas de la Cuarta Transformación. En la misiva les recordó que actualmente cuenta con una aprobación de más del 60%, superior a la de muchos gobernantes europeos y reiteró que México ya no es tierra de conquista. El viernes 11, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales lamentaron el tono de la respuesta de López Obrador al Parlamento Europeo, mientras que legisladores y gobernadores de Morena y partidos aliados manifestaron su apoyo al presidente, tachando de injerencista al Parlamento Europeo. La dos, el exdiputado de Morena y exembajador de México ante la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, considera que fue una reacción emocional la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante las críticas del Parlamento Europeo por el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Asegura que la respuesta que emitió el presidente López Obrador a los eurodiputados fue iracunda, injuriosa, confusa y desproporcionada porque no va con la facultad que tiene un jefe de Estado. Señala Muñoz Ledo que tal vez se deba a la fatiga del arduo trabajo del presidente y la ansiedad de ganar la revocación de mandato, lo que lo han llevado a esto. El presidente López Obrador, finalmente sostiene que primero debió aclararse el tema sobre los periodistas asesinados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un boletín dirigido al alto representante de la Unión Europea. La tres y sobre la polémica generada por este duro intercambio epistolar entre Europa y México. Hablé esta mañana con la doctora María Cristina Rosas, académica y reconocida especialista en seguridad internacional de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra UNAM. Doctora, ¿qué te pareció la respuesta del presidente y su gobierno, el presidente López Obrador, la respuesta al Parlamento Europeo en su forma y en su fondo? Bueno, yo creo que para eso tenemos a la consultoría jurídica de la Cancillería que puede hacer los reclamos respectivos correctamente, usando las formas diplomáticas. Porque el documento en sí es muy lamentable, la redacción deja mucho que desear. También los elementos que invoca el presidente creo que no vienen mucho al caso. Insisto, a mí me parece más bien como un golpe en la mesa para que internamente esto tenga el efecto de levantar la popularidad del presidente. Yo creo que es como eso que dicen de se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro, se lo digo a la Unión Europea para que mis gobernados vean que soy enérgico y que defiendo la soberanía nacional. Pero si ese era el sentido, se pudieron haber cuidado las formas, se pudo haber recurrido a la Cancillería que entiendo no estuvo informada y sobre todo a la consultoría jurídica que para eso está. ¿Ahí va a quedar? ¿Ahí va a morir, como decimos? No lo sé, no lo sé, porque el presidente ha seguido en el tema de España, ha seguido presionando con disculpas, con revisar la relación, y España, por supuesto, es miembro del Parlamento Europeo y bueno, como comentábamos, una de las consecuencias podría ser podría ser que la Unión Europea empiece a revisar la relación comercial con México, porque este Tratado de Libre Comercio que recientemente actualizamos tiene estas disposiciones de promover la democracia. Pero además, en el documento que se revisó recientemente hay otra que habla de la lucha contra la corrupción. Entonces, yo no sé también si esto puede abrir la puerta para que también el Parlamento Europeo opine al respecto. La cuatro, y él insiste, López Obrador se refirió de nuevo este lunes a la resolución del Parlamento Europeo, calificándola de politiquera irresponsable y de mentalidad colonialista. Ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y si somos estrictos, politiquero. Entonces, ni hablar de eso. Un segundo tema, el jueves pasado en la Cámara de Reisa, si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables y muy entrometidos. Tienen mentalidad colonialista. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, señalo también que no hay que rascarle mucho para saber de dónde salió la proclama de los diputados europeos. El presidente asegura que fue de aquí, de México, y que estuvo orquestada por, a ver si adivinan, sí, acertaron, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, opositores declarados de la 4T e identificados con el bloque conservador. En otros temas, López Obrador afirmó que el Instituto Nacional Electoral, el INE, no quiere que se sepa de la revocación de mandato para que nadie participe. Subrayó que el INE está tomando partido al no difundir la consulta. Sí lo está haciendo. Por lo que están apostando al golpismo mediático y que dicho ataque no se quedará amenaza sin respuesta. La 5. Pese a que la ley electoral prohíbe que los partidos políticos y los gobiernos promuevan los logros gubernamentales, Morena insiste en usar los espacios panorámicos y bardas en los estados en que gobierna, incluyendo la Ciudad de México, por supuesto. Ante estos hechos, la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó quitar la propaganda en 61 ciudades de 15 entidades en donde se difunde la imagen de Andrés Manuel López Obrador y leyendas a su favor. De acuerdo con el INE, no hay certeza de que se trate de una promoción ciudadana. No hay certeza de quién o quiénes están pagando. Ya ve usted todos los espectaculares que hay, nada más aquí en la Ciudad de México, nada más cuéntenos que hay en el periférico. Bueno, dice que no hay certeza, dice el INE, de quién o quiénes están pagando porque es muy caro y que quizás se trate de una simulación de una campaña orquestada en órganos de gobierno. La propaganda desmontada, según el INE, consistió en 278 anuncios espectaculares, pues les faltan un montón, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, es decir, en camiones básicamente, 36 bardas y 11 lonas por lo pronto. En la Ciudad de México, los morenistas intensificaron el uso de los espectaculares para promover los logros de la 4T a pesar del alto costo que tiene el usar, bueno, primero de ir contra la ley y el alto costo que tiene el usar esos espacios publicitarios. La 6. Cuando faltan 27 días para la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, hace un llamado a actores políticos y servidores públicos, les pide respetar la ley aprobada con relación a este ejercicio ciudadano y les recuerda que la gente no quiere más trampas. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas, por ello les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. La 7. De gira por Tabasco, donde supervisó los avances de la refinería de Dos Bocas. El presidente López Obrador aseguró que la autosuficiencia en materia de hidrocarburos está garantizada para fines del 23 y aprovechó para destacar el hecho de que hoy la gasolina en Estados Unidos es más cara que en México. Debe ser un orgullo para Pemex, en especial para los trabajadores de Pemex, para los técnicos de Pemex y desde luego para todos los mexicanos. El precio de la gasolina en México es de los precios más bajos en el mundo. Imagínense que en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22 pesos el litro de gasolina. La 8. Alberto Fernández, presidente de Argentina, envía una carta al presidente López Obrador en la que le propone crear un nuevo eje, México-Brasil-Argentina, MBA, como él lo nombra, para una mayor democracia y una mejor distribución del ingreso en la región. En la carta que fue publicada anoche por López Obrador en sus redes sociales, Fernández le comenta al presidente mexicano que vio que estuvo con el expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, al que considera el mayor líder que Sudamérica ha tenido y tiene y a quien sugiere acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance, dice Fernández. El presidente argentino confía en que Lula gane las elecciones presidenciales el próximo 2 de octubre allá en Brasil. Lo que dice haría un gran bien al sufrido pueblo brasileño y permitiría fortalecer el proyecto del EGMBA. La 9. Este lunes se suspendieron las negociaciones entre Ucrania y Rusia en el contexto de la guerra. Se busca un posible armisticio en las conversaciones que se van a reunir, que se van a reanudar mañana martes. Pero lejos de dar marcha atrás, Rusia continúa avanzando inexorablemente hacia el oeste, estrechando cada vez más el cerco sobre la capital Kiev. De acuerdo con los analistas internacionales, la estrategia de Moscú es tener totalmente controladas las fronteras de Ucrania y las principales ciudades y luego atacar por el interior para impedir rutas de escape. En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, informó que quienes han huido de Ucrania ascienden ya a 2.800.000 personas, de las cuales más de la mitad llegaron a Polonia. Unos 160 vehículos pudieron salir de Mariupol esta mañana a través de un corredor humanitario. Esta ciudad portuaria es una de las más castigadas por los ataques rusos, por lo que las condiciones de vida son catastróficas tras días de bombardeos y asedios. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin Pridlatz, dijo este lunes que el ataque de las tropas rusas a la base militar de Lidit a 20 kilómetros de la frontera con su país es un mensaje para la OTAN y asegura que es ya una amenaza del Kremlin a Europa y a Estados Unidos. La 10. Este domingo regresó a la Argentina, a la familia Zap. Y usted dirá, ¿esto por qué es noticia? Bueno, pues por muchas razones. Lo hizo luego de recorrer 362.000 kilómetros a través de cinco continentes en los que visitaron más de 100 países. Este increíble periplo que comenzó el 25 de enero del año 2000, o sea, hace 22 años, lo realizaron en un vehículo Graham Page de 1928, o sea, una carcachita que diríamos aquí. Pero aquí no terminaron las sorpresas. Cuando Candelaria y Herman Zap partieron de Buenos Aires, ella tenía 29 años y él 31, llevaban seis años de casados, tenían buenos trabajos y acababan de construir su casa en las afueras de la capital argentina. Deseaban tener hijos, pero planearon primero viajar, así que organizaron un viaje de mochileros a Alaska y fue entonces cuando comenzó su aventura. El caso es que en este maravilloso periplo, durante este eterno viaje de 22 años que los llevó a darle la vuelta al planeta, pues a Candelaria y a Herman les ganó la risa y tuvieron cuatro hijos que son hoy adolescentes. Ellos son Pampa, de 19 años, nacido en los Estados Unidos, Tewe, de 16, que nació al cruzar la Argentina, Paloma, de 14, nacida en Canadá, y Wallabí, de 12, en Australia. Vaya, no sé cómo lo hicieron, ¿eh? Se hacían su campito ahí en la carcacha, ¿no? Yo creo, pues no sé, la verdad. Bueno, qué locura, qué locura, ¿no creen? Pero muchos se preguntarán de qué se mantuvieron durante todo este tiempo. Al principio fue vendiendo postales de sus recorridos por el mundo y ya después Herman decidió escribir un libro para contar sus peripecias, titulado Atrapar un sueño, que hasta la fecha lleva más de 100 mil ejemplares vendidos, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos. No hubo camino que no pudieran superar, ni adversidades que no pudieran vencer. Estuvieron en todas partes prácticamente. Así que a su regreso a Argentina fueron recibidos por una multitud con una enorme emoción en el emblemático obelisco de Buenos Aires. Los integrantes de la familia Zap hablaron de dos personajes que les abrieron un sinfín de puertas por todo el mundo. Decíamos, ¿qué crees? Que vos sois paisano de Lío Messi. Ah, bueno, pues bienvenidos. ¿Y qué creen? Que vosotros, nosotros somos paisanos del Papa Francisco, el nuestro amigo. ¡Uh, chale! Pues no. Entre Messi y Francisco les abrieron muchísimas puertas. Eso es lo que platicó la familia Zap. Aquí están. Finalmente reconocen que la humanidad es maravillosa y que el sueño ha valido la pena. Y así, muy viajados y maravillados con esta increíble historia, llegamos al final del día de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, sugerencias, sus críticas, también muy bienvenidas a nuestro trabajo. Pueden estar seguros que leemos todos sus mensajes y tomamos nota de todo lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí nuestra página rochainforma.com Hasta entonces. Hasta siempre.